¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, pues nos agrega un huevo de spawn que lo tenemos por aquí chicos Es este, el generador de pusilánime, pusilánime Y pues básicamente este, a la hora de generarlo, como pueden ver, se nos invoca a Herobain Acá anda Herobain y Herobain se teletransporta y te ataca Pero básicamente como estoy en creativo, pues no me ataca Ahorita les voy a enseñar como se agrega esto o como instalarlo Así que no se preocupen chicos, para la gente que no sabe como instalarlo Y como pueden ver aquí tenemos a Herobain, muérete madafaka A ver, vamos a ver que tanta vida tiene, tira bastante vida la verdad A ver, vamos, ahí le estamos pegando a tope Y no se muere desgraciado A ver, vamos a matarlo, ahí está Como pueden ver chicos, si a la hora de matar nos deja lo que yo siendo una estrella Y nos deja carne WTF, nos deja carne, que pedo A ver, vamos a matarlo Obviamente porque como es un ser humano, deja carne Ok, no, ok Acá está chicos Y como pueden ver tenemos dos de este Me voy a poner en supervivencia Van a destruir todo el mundo porque estos atacan muy fuerte Así que bueno chicos, nos vamos a poner en supervivencia Le damos acá en ajustes Y pues aquí los ponemos en modo de juego Personalizado de supervivencia Y yo ahora sí Quiere si arme A ver Tengo dificultad, creo que sí A ver A ver, deja ahí un poco a uno por aquí Y como pueden ver WTF Me está disparando este Maldito maldito Tira como tipo misiles WTF Oh Tiene como bolas de fuego Bolas de Uff WTF Y me levanta la bola Me levanta WTF Me va a matar GG 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 WTF ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y algo que es como su fuerza Miren, se lanza como unas Unas bolas de fuego Pero en sí Tienen otras cosas Porque te levanta Te tira hacia de arriba Y te pega O sea Está muy Muy hardcore esto Maldita sea Destruyó mi muro De aquí de mi De mi mapa Mi mapa de reviews Y pues nada chicos Les voy a enseñar como agregarlo Es muy sencillo Para agregar esto chicos Pues básicamente Lo que tenemos que hacer Solamente Es venirnos a Lesfile Explorer Descargarse En la descripción del video Les dejaré el link de descarga Para que se descarguen Este increíble Pues básicamente Este increíble Se puede decir que addon Y para chicos Ya que se lo descarguen Se los dejaré en la descripción Como les digo Se les va a descargar un archivo zip El cual pues ustedes van a descomprimir Y pues yo en este caso Lo tengo en la carpeta Downloads Como pueden ver Va a ser este Y solamente lo que tienen que hacer Es descomprimirlo Y ya que lo descomprima Les va a aparecer una carpeta La cual solamente Tienen que seleccionar Y copiar Y ya que la copien Se van a meter acá Games Mojan Y le hacen una carpeta O si ya tienen la carpeta De resource packs Pues básicamente Solamente se meten Y la pegan Como pueden ver Esta es la carpeta Que les va a aparecer Al descomprimir el archivo Al archivo zip Que se los dejaré en la descripción Y como les digo Si no tienen la carpeta esta Que se llama resource packs Solamente le dan aquí en nuevo Y crean una carpeta Y le ponen ese nombre No importa Solamente la crean Chequen muy bien la autografía Así que pongan bien resource packs Y ya que la pongan bien chicos Solamente es lo que tienen que hacer Y listo Ya van a tener Pues básicamente Se puede decir que Este heroine El minecraft P Y pues nada chicos Ya que tengamos Ya que tengamos esto Todo agregado Pues solamente Yo en este caso Voy a cerrar el minecraft Para que me inicie Desde cero Y como les digo chicos Muy sencillo La verdad esta bastante genial Ya saben Apoyar el video con su like Para traer mas videos así Pues nada También les quiero comentar De que esta muy padre Pero por el momento Esta un poco bobeado Así que si entran al mundo Y de repente están jugando Y invocan un montón Si invocan un montón Si se les puede crashear Así que no invoquen Muchos heroine No se pongan tan locochones Y bueno chicos Solamente lo que tienen que hacer Es venirse acá Y seleccionar la textura Y se les va a poner arriba De la textura normal De los paquetes activos Solamente la tocan Y se les va a poner En paquetes activos Lo cierran Y ya se meten al mundo Y les va a estar funcionando Este increíble Se puede decir que Mod o este addons Que han agregado El minecraft Pockedition Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Compartir Y yo con su amigo chicos Ya me despido Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Ya sabes que G12A Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra Muchisimo dinero